Amigos de Expresate, Morona, Santiago, con una mala noticia. La inseguridad sigue creciendo, sigue incrementándose en nuestra ciudad. Aquí en el negocio de Doña Elsa y Piales, otra vez los amigos de lo ajeno se han metido. Cuéntenos. Sí, como le puedo indicar es que hace un mes y medio fuimos otra vez robados y fuimos de una gran magnitud, dañados, ¿no? Pero judicialmente, económicamente, todo se nos fue al diablo. Y ahora, para amanecer ahora, de la misma manera, se meten por la parte del área del tumbado, pero ya no por la misma área que ya aseguramos, sino ahora se meten por el área de acá. Lo más raro es que, o sea, sí me parece raro porque supuestamente contamos con seguridad que el municipio nos brinda, pero lamentablemente no funciona. ¿Por qué? Porque al momento de patear las partes de arriba, hace bulla, se cae para el área de acá y se asienta la pierna en la impresora y la impresora se cae, o sea, hace tremendo ruido y el guardia brilla con su ausencia. Si hay guardia nocturna. Hay guardia municipal nocturna. Dos guardias, según lo que sé, pero ni el uno ni el otro. Y sí me da pena de ver y que, o sea, a nadie le interesa. La vez pasada vino igual la policía, hicieron, tomaron tantas fotos que revisaron hasta la fecha, no he encontrado respuesta. En esta ocasión vino igual la policía, la misma cosa, tomaron fotos, revisiones, lo mismo que nada. No sé en qué ciudad estamos, sinceramente, con tanta inseguridad. Aquí, amigos, en este negocio llamado CeluCenter, en el antiguo terminal terrestre de la ciudad de Macas, han vuelto a entrar los antisociales. ¿La primera vez de cuánto fue el perjuicio y en esta ocasión cuánto? La primera vez fue de 2.500 a 3.000 dólares. En esta ocasión se lleva más o menos de 500 a 600 dólares. En vista de que la vez pasada nos robaron drones, cosas de alta gama. En esta ocasión vuelven a ser lo mismo porque ya no teníamos la misma cantidad. Pedimos solo dos unidades así cositas para tener y no quedarnos en cero. Y lo mismo, las mismas cosas se vuelven a robar. Bueno, ¿y ahora qué piensas hacer? Les digo sinceramente, no tengo a quién acudir. Porque si acudimos a la policía, lo mismo que nada. En el robo pasado, a la vecina de acá al frente, igual se metieron, les robaron. Les robaron una tablet en la cual la tablet en la que toman la fotografía con la tablet de la señora y queda en la nube guardadas las fotografías de mis artículos que el ladrón estaba publicando y promocionando en las redes sociales. La vecina acude a la fiscalía y le dicen que no, que ya no pueden hacer nada porque ya no es fragancia. Y así, supersivamente, ¿qué podemos hacer? No sé a dónde acudir sinceramente porque igual las autoridades, como se hace en este caso, la administración deberían brindarnos una seguridad, que por algo nosotros pagamos una rienda y también debemos exigir que nos brinden seguridad porque se supone que hay guardias municipales y cuidan en la noche, ¿no? Uno se va tranquilo a la casa. Pero ahorita, ni el uno ni el otro, ni tanto ni la policía, ni tanto la administración, ni nadie, da una solución. Y la que se queda perjudicada soy yo. La vez pasada se robaron a dos locales. Esta vez, ¿de solo usted? En esta ocasión soy solo yo, se han metido al local de Acalado por el huequito que ve ahí de la Lánfor, se meten, pero como el vecino ya se lleva sus pertenencias, sus joyas de valor, no pueden robarse. O sea, solo se meten, revisan que no hay nada y se salen. Esta es la triste realidad en nuestra ex-Pacífica ciudad, que ahora lamentablemente está muy afectada por la presencia de los antisociales. Finalmente, ¿qué quiere decir doña Elsa? En esta ocasión quiero decir al señor alcalde o a las autoridades competentes que hagan algo, porque no es justo que la gente emprendedora paguemos los platos rotos de tanta inseguridad. Tanto policía como tantos guardias de seguridad que hay no hacen nada. Que por favor, trabajen y cumplan el rol por el cual están trabajando, porque los impuestos que nosotros pagamos gracias a ellos cobran sus sueldos, que devengan el trabajo como debe de ser. Y si no están capacitados, pues que pongan a gente que realmente esté descapacitada en esas áreas, que no pongan solo dedos porque es mi amigo o porque es por algo político, que no lo hagan así, que pongan realmente a personas que tengan y sean capaces de cumplir el rol que están trabajando. Ese sería mi pedido. Gracias doña Elsa. Desde Celu Center, aquí en el Viejo Terminal, para Exprésate en Morona, Santiago, Miguel Alfonso Parra.